Y en ninguno de estos casos han claudicado a la noble y difícil misión de impartir justicia. Quizá... Quizá porque en cada uno de ellos esté presente una de las cualidades fundamentales que se requiere para ser un buen juzgador. ¿Cuál es la valentía? Ya que a ellos les está encomendada la salvaguarda de los bienes de más alta jerarquía.